Levantamos las manos arriba Ahora que eres sin corazón Ahora que tienes su dueña Eclipses Este es Gregorio Ronte el zapato, ronte el zapato, ronte tu taco A ver los pasantes, ronte el taco Los honorarios Y yo va sentimiento Este es Bolivia Por siempre Bolivia, carajo ¡Vamos al zapato! ¡Vamos al zapato! Ahora que eres sin corazón Ahora que tienes su dueña Ahora que eres sin corazón Ahora que tienes su dueña Y yo va sentimiento A ver líderes vacunos, el pasito Ahora que eres sin corazón Ahora que tienes su dueña Ahora que eres sin corazón Ahora que tienes su desastre, creíste Eclipses Desde el sitio Bolivia ¡En vivo, vivo! Ronte el zapato, ronte el zapato, ronte el zapato Ya se cansaron los pasantes, ya no puede Un poquito Dice, ya que tú hiciste te lo diré ¿Por qué carajo se te dejé? Si yo te amaba, fue diversión Yo te quería con otra razón Ya que tú hiciste te lo diré ¿Por qué carajo se te dejé? Si yo te amaba, fue diversión Yo te quería con otra razón ¿Pensaste creíste? ¿Pensaste creíste que yo te iba a rogar? ¿Sugiste el señor o que no me dejaras? ¿Pensaste creíste burlarte de mi amor? ¿Cómo pronto me llegaste vuelto fuerte? ¿Pensaste creíste que yo te iba a rogar? ¿Pensaste seguro que no me dejaras? ¿Pensaste creíste burlarte de mi amor? ¿Pensaste creíste que cuando me llamas que vuelva a juntar? ¿Pensaste creíste que yo te iba a rogar? ¿Pensaste creíste? Me celaste con tu hermana, ay palomita Me celaste con tu prima, ay mi vidita Me celaste con tu hermana, ay palomita Me celaste con tu prima, ay mi vidita Tú eres celosa, yo también celoso Tú eres coqueta y yo un chonero Tú eres celosa, yo también celoso Tú eres coqueta y yo un chonero ¡Rosa, está, grita! ¡Bajo esa, bajo esa! Tú eres celosa Tú eres celosa, yo también celoso Tú eres coqueta y yo un chonero Tú eres celosa, yo también celoso Tú eres coqueta y yo un chonero ¡Para Fisher! ¡Fuera, vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Fuera, ya, ya, ya! ¡Fuera, ya, ya! ¡Sapateatito! 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 ¡Salá! Fuerte los aplausos, fuerte, fuerte Los aplausos fuertísimos para ustedes señores El mejor público de los últimos tiempos Líderes vacunos bailan de todo Muchas felicidades